En el marco de una fastuosa gala fue coronada Camila I, quien fue electa reina de las fiestas navideñas de Celaya hasta el próximo diciembre de 2016. La hermosa reina, acompañada de familiares y amigos, recibió el título que portará con orgullo durante un año. Camila I nos regaló algunas palabras acerca de su nombramiento como reina de la ciudad. Para representar a un municipio que día a día destaca por su desarrollo industrial y académico, pero también por el apoyo desinteresado de la sociedad y de los gobernantes por aportar siempre un granito de arena por los niños, madres de familia, adultos mayores, personas con discapacidad y por gente que más lo necesita. El alcalde Ramón Lebus Muñoz Ledo le excedió unas palabras de felicitación. Surge en la mente de nosotros cuando hablamos de las reinas una especie de choque y una especie de decir que es un anacronismo. Pero cuando en realidad vemos lo que realizan las personas que se nombran reinas de la ciudad y lo que representan para una ciudad, el anacronismo desaparece. Y aparece en su lugar una sonrisa de una mujer que generosamente hace un trabajo para miles y miles de niños. Y no es poner de más, es una realidad. A miles y a miles de niños les provoca una sonrisa el acompañamiento que ellas hacen durante el periodo que les corresponde. La presidenta del DIP municipal, María Dolores Ramírez Ibarra, también externó sus congratulaciones para la reina. Esta gran noche le damos la bienvenida a nuestra bella reina de Celaya, Camila. Conozco su amor y su interés por ayudar a los más desprotegidos. Y sé bien que su papel como representante del municipio de Celaya será de gran compromiso a favor de las familias que más lo necesitan. Nuevamente agradezco a todos ustedes por estar aquí presentes, no sin antes desearles una muy feliz navidad y un excelente inicio de año. Es así como en esta magnífica noche llena de elegancia y lujo, la reina de Celaya, Camila I, comienza su reinado esperando que se extienda más allá de las estrellas. Para Tardes de Café, Luis Torre. ¡Gracias!